Hola a todos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el webinar. Estaremos comenzando y le queremos enseñar hoy bombas de velocidad variable. Vamos a ver instalación y programación para nuestros modelos de velocidad variable. Siempre nos gusta comenzar el webinar enseñándoles un poquito de quiénes somos, quiénes es EIWARE. Empresa fundada en 1925 con más de 2.500 empleados alrededor del mundo. Y aquí tiene los tres mejores que tenemos en la empresa. Recordando la serie de webinars que hemos venido trabajando, esta semana vimos calentadores a gas, bombas de calor. Y el día de hoy, obviamente, vamos a ver instalación y programación de bombas de velocidad variable. Recuerda que siempre puede visitar heyware-webinar.com para registrarse a futuros webinars y también para ver grabaciones de los webinars pasados. Si está conectado desde el teléfono o, perdón, desde la computadora, pues puede escribir su pregunta o puede también levantar la mano para poder hacer su pregunta en vivo. Si decide levantar la mano, por favor, compruebe su sonido y revise la calidad de su audio que está en verde. Y de esa manera, pues entonces, lo vamos a poder escuchar. Si está conectado desde un celular, pues también puede escribir su pregunta y también puede levantar la mano y usar el micrófono del celular para poder conversar con nosotros. ¿Qué temas vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a ver instalación y programación de bombas de velocidad variable. Tenemos varios modelos de velocidad variable, como puede ver acá. Ahora, comenzando de la parte de arriba a la izquierda, está la Max Flow BS 500, está la Super Pump BS 700. Ambos de estos modelos usan el mismo motor, motor de 1.65 caballaje total, ideal para instalaciones en tubería de pulgada y media. Y ahí simplemente es escoger qué prefieres trabajar, el cuerpo hidráulico de una Max Flow o el cuerpo hidráulico de una Super Pump. Bueno, después de eso, pues saltamos aquí arriba a la derecha, donde tenemos la Tristar 900. Esa Tristar 900, ideal para instalaciones en tubería con 2 pulgadas, que es una bomba de más caudal, caballaje total 1.85. Mantengan en mente eso de caballaje total, porque así es como lo medimos y eso toma en cuenta el factor del servicio también. Pero esta Tristar 900, ideal para instalaciones con tubería de 2 pulgadas, de nuevo caballaje total 1.85. Y después tenemos la Tristar 950, que es la que Israel nos va a cablear el día de hoy. Y esa Tristar 950, pues caballaje total de 2.7 caballos. Pero eso lo que tenemos que tener en mente también es el volumen de agua que nos da con esos 2.7 caballos. Entonces, en comparación de la competencia, con esos 2.7 caballos nos da alrededor de 150 galones por minuto a 50 pies de cabezal. Si lo comparamos con los equipos de la competencia, que tienen un caballaje total de 3.95, entonces los de ellos toman más caballaje para darnos lo mismo, 150 galones por minuto a 50 pies de presión. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no todas las bombas de velocidad variable tienen la misma eficiencia. Esa Tristar 950 nuestra, pues es más eficiente que los equipos de la competencia y nos da un flujo mayor. Por eso lo recomendamos para instalaciones de tubería 2.5 o incluso 3 pulgadas. Y después aquí en el centro, pues tenemos nuestra HCP 3000, esa es nuestra serie comercial, también con un motor de 2.7 caballos total. Y la ventaja que tenemos con los modelos nuestros es que todos ellos usan el mismo controlador, que es este que está aquí en el centro. No importa si se vaya con la más pequeña o la más grande o la comercial, cuando sabe programar una, la sabe programar todas. Y eso es lo que les vamos a enseñar el día de hoy, cómo programar nuestras bombas de velocidad variable sin importar qué modelo esté escogiendo, porque todas ellas se van a programar con las mismas funciones y de la misma manera. Ahora se lo voy a pasar a mi compañero Israel, quien nos va a enseñar la instalación y después pues vamos a saltar a la programación. Israel, todo tu día adelante. Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bueno, como Roberto les hizo el comentario, nosotros, yo les voy a presentar la bomba Tristar 950. Esta bomba cuenta con la unidad básica o el sistema hidráulico más eficiente de la industria, ya que con un motor de 2.7 caballos se genera el flujo suficiente para, en comparativa con una bomba de 3 caballos. Y eso, aparte de las recomendaciones, tienes un mayor ahorro energético que es el motivo por el cual ustedes hacen la inversión en una bomba de este tipo. Ahora, vamos a mostrar las diferentes conexiones, cómo se hacen. Como podemos ver, nuestra bomba Tristar cuenta con conectores, como este que vemos aquí, son de, trae su tuerca unión. Esta es de 2 pulgadas en lo que es la parte interior, como tengo en este tubo, y 2 pulgadas y media en la parte exterior. De esta forma, podemos tener un flujo suficiente. Como decía Roberto, está hecha para hasta 150 galones por minuto, a una carga de 50 pies. Entonces, lo que se procura siempre es en esta bomba utilizar tubería de 3 pulgadas hacia arriba, de preferencia, esto para obtener mejores resultados en nuestro flujo. Siempre en las instalaciones, procuren no pegar codos en las salidas, como esta tuerca unión que vemos aquí, no pegar un codo a nuestra salida o entrada de agua, o reducir, como vemos aquí también, a una pulgada y media. ¿Por qué? Porque esto hace que tengamos una restricción de flujo y hace que nuestra bomba gravite y se pueda llegar a dañar o se puede llegar a detener. Cuando se sobrecalienta y está operando su máxima capacidad, la bomba se detiene por protección, y entonces empieza a haber situaciones de que llaman y es muchas veces la tubería la que nos está afectando. Por otro lado, tenemos la canastilla aquí en la parte interior. Podemos ver nuestra cubierta, es desenroscable, tiene un visor transparente. Este visor transparente nos permite poder ver si nuestra bomba tiene una buena succión, si tienes aire en las líneas, te permite adicionalmente ver nuestra canastilla, que es una canastilla amplia, de esa manera puedes ver la retención de partículas y cuando sea necesario poder o darle mantenimiento a esta canastilla. Ahora podemos ver en la parte frontal, tenemos nuestra unidad donde procesa el agua, la bomba, el motor, pasemos a lo que es el motor, el motor es un motor TFC, quiere decir que es un motor totalmente cerrado de magnetos permanentes y adicionalmente tiene un ventilador en la parte trasera para poder estar enfriando la unidad. Ahora, en la parte superior tenemos nuestro control, este control, se los voy a poner, voy a poner las cámaras aquí arriba para que ustedes puedan ver nuestra bomba. Ok, perfecto. Tenemos nuestro control, nuestro control es notable, se puede ir a mover estos dos tornillos que vemos aquí, un poquito para que se puedan ver, estos dos tornillos se desatornillan y básicamente queda libre nuestro control. De esta forma, el control lo podemos instalar con una base que se vende como accesorio en alguna pared y de esa manera poder controlar desde fuera del cuarto de máquinas nuestra bomba. Cuenta con esto de cableado, básicamente hay que cablear a donde vamos a instalar el control, son cuatro alambres calibre 22, te lo puedes llevar hasta una distancia de 150 metros. Adicional, puedes girar en las cuatro posiciones lo que es el control, la pantalla de control, la bomba, el motor, como platicábamos, está hecho para el corriente 220 en 50 y 60 hertz y hay una opción de que lo puedas conectar en 115 volts, pero recuerden que siempre buscamos de eficiencia, si buscan una bomba de 115 volts, es mejor bajar a una Super Pop o una Max Flow. En el caso de la Trista, lo recomendable son 220. Cuenta con tres tornillos en la compuerta trasera, estos tres tornillos los removemos y nos da acceso a lo que es el panel de conexiones. Del lado izquierdo podemos ver que tenemos un compartimiento dividido por una placa y tenemos los puertos de comunicación del lado derecho. del lado izquierdo tenemos lo que es la conexión de alto voltaje, tenemos entrada línea 1, línea 2, tenemos nuestra tierra física aquí y recuerden que siempre es muy importante instalar tanto la tierra física como la tierra bonding. Ahorita les voy a mostrar la tierra bonding en la parte inferior. Ahora, tenemos entrada por la parte trasera y por un lado esto para poder ser más fácil de acceso. La bomba de fábrica trae un pedacito de conectores, tienen que quitarlos e instalar sus propios conectores, ¿ok? Ahora, la tierra bonding, déjenme demuestro, tierra bonding, ahí vamos, se encuentra ubicada a ver si la alcanzan a ver, aquí en la parte inferior de lo que es la bomba en la parte trasera se utiliza un alambre calibre 8 de preferencia y se atornilla, es un alambre de cobre y se atornilla en lo que es tu puerto bonding, de esa manera protege tu equipo de cualquier daño y adicional corrupción. Ahora, volvamos a nuestra pantalla, tenemos nuestro puerto de comunicación, este que tenemos colocado es nuestro cableado actual hacia la pantalla, pero nosotros podemos removerlo e instalar lo que es la comunicación hacia nuestro sistema de automatización, aquí ya lo tengo preensamblado, como podemos ver a través de tres cables, simplemente los enchufas aquí y ya tienes comunicación a tu sistema de automatización. Ahora, este conector verde funciona para poder controlar cuatro velocidades con cualquier sistema de automatización de cualquier marca o a través de botoneras, cualquiera de las dos opciones. De este lado, nuestro cuadrito azul es para dar prioridad a qué tipo de sistema vas a manejar, si vas a manejar este o vas a manejar en este puerto y cualquier configuración se hace aquí, de hecho, en el manual de instalación se aparecen las diferentes configuraciones en caso de que uses esta botonera. Nuestra bomba cuenta con el Energy Star, ya que es la bomba más eficiente que existe en el mercado actualmente y, como les comento, tenemos dos entradas también para los puertos de comunicación. Muy bien, no sé si gusta agregar algo, si tienen alguna duda Roberto, si no pasamos contigo. Muchísimas gracias Israel. Una de las preguntas que muchas veces tenemos es si se quiere cablear a 115 voltios, sé que este modelo lo recomendamos a 230, pero si se quiere cablear a 115, ¿hay que comprar una bomba diferente o la misma bomba se puede adaptar a diferentes voltajes? Esta bomba se puede adaptar a diferentes voltajes, lo recomendable es que si usted quiere manejar 115 volts, le recomendamos la Maxflow y las de 110 volts, ya que esa le va a ofrecer mayor ahorro energético en cuestión de 110 volts. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, no tenemos acá preguntas pendientes, así que voy a pasar a nuestra programación y les voy a poner la cámara acá de mi lado, recuerden que cuestiones de programación, todas ellas se programan de la misma manera, con el control que les voy a enseñar este panel azul, pues ese panel azul ya tiene programación en español, cuando la bomba se compra inicialmente, pues va a venir con el idioma de inglés de fábrica, pero aquí les voy a enseñar primero que todo cómo cambiar el idioma de inglés a español y después vamos a seguir haciendo nuestra programación pues en español. Entonces, si es una bomba totalmente nueva, como vamos a ver aquí, viene en inglés, les voy a enseñar primero los botones del panel y qué es lo que hace cada uno, cuál es su función, primero acá en la izquierda pues tenemos cuatro botones que dicen speed one desde uno hasta el cuatro o significa velocidad, velocidad uno, dos, tres y cuatro. Estos son botones que podemos preprogramar para ciertas funciones y ciertas velocidades para que así le sea más fácil al cliente en vez de tener que estar subiendo y bajando nuestras revoluciones por minuto. Entonces, digamos que si tienes un botón de esto que va a ser programado para spa, pues obviamente en el modo de spa lo vamos a tener a velocidad máxima y entonces ya podemos tener uno de ellos preprogramado en vez del cliente tener que estar subiendo y bajando las revoluciones. Después de eso, aquí en el centro pues tenemos nuestro botón de menú y les voy a enseñar cómo navegar ese menú y aparte de eso pues tenemos cuatro flechas alrededor que nos va a ayudar a hacer nuestra programación cuando entremos a cada uno de los menús. Después acá en la parte derecha arriba pues tenemos un botón que se llama Stop and Resume que significa parar y reanudar la marcha, digamos, y después tenemos un botón aquí abajo que significa Quick Clean, simplemente es Limpieza Rápida. Este botón de Limpieza Rápida lo que va a hacer es va a llevar nuestra bomba a velocidad máxima a las máximas revoluciones por minuto que tenemos programada y la va a mantener ahí por 60 minutos, por una hora y ya después va a regresar a la programación que ya teníamos configurada. Entonces, primero que todo vamos a cambiar el idioma. Es muy sencillo, simplemente vamos a presionar el botón este del centro de menú y ahora al presionarlo nos va a decir Configuration Menu Locked. Lo que significa es que el menú de configuración está bloqueado. ¿Y por qué está bloqueado? Pues porque simplemente no queremos que un dueño de casa vaya a entrar a hacer modificaciones y que nos vaya a desprogramar nuestra bomba. ¿Cómo desbloquearlo? Muy sencillo, simplemente presionamos esta flecha de la derecha y la flecha de la izquierda lo presionamos en conjunto por tres segundos. Entonces, cuando diga Configuration Menu Locked, presionamos estos dos botones, tres segundos y ya se desconfiguró. Y entonces, ahora te dice usa la flecha derecha para entrar. Pues vamos a presionar este botón derecho para entrar y después te dice para hacer cambios usa el signo más o el signo de menos y lo primero que nos va a enseñar pues es el idioma. Recuerden que eso es lo que queremos cambiar. Pues entonces vamos a ir aquí y siempre que queremos hacer cambios o ajustes, simplemente presionamos el botón de arriba o el botón de hacia abajo. Ahí vemos el idioma que tiene francés, español, simplemente voy a seguir pasando para que vean los otros idiomas, Dutch, italiano, Netherlands, portugués, inglés, pero obviamente nosotros estamos buscando español y entonces ahí nos vamos a quedar. Ya después que tenemos nuestro idioma que es español, pues simplemente vamos a presionar el botón del menú, lo vamos a guardar y ahora está nuestra bomba en español. Ahora vamos a entrar de nuevo al menú y vamos a hacer los otros cambios que queremos hacer. Y ahora sí podemos entrar. Vamos a entrar nuevamente al menú. El menú de configuración en este caso está desbloqueado porque lo acabo de desbloquear. Si hubiese pasado unos tres minutos, pues entonces ya se vuelve a autobloquear. Pero en este caso, como lo acabo de desbloquear, pues entonces ya puedo entrar simplemente haciendo entrando a la derecha. De lo contrario, si me dice que está bloqueado, recuerden, presionamos los dos, las dos flechas izquierda y derecha por tres segundos para desbloquearlo. En este caso ya está desbloqueado, simplemente vamos a entrar a la derecha y me dice pulsa hacia arriba o hacia abajo para hacer modificaciones o derecha para ir al próximo parámetro. Lo primero que sale es el idioma, pues ya el idioma lo tenemos como lo queremos. Ahora simplemente vamos a presionar el botón de la derecha. Entonces me dice la fecha y la hora. Pues el día está incorrecto, me está diciendo viernes, entonces eso lo vamos a modificar. Si queremos modificar, me dice que hagamos, que presionemos el signo de más. Entonces pues vamos a entrar a la fecha para modificarla. No es viernes, es jueves, entonces la vamos a cambiar. Después vamos a entrar a presionar el botón de la derecha, la flecha a la derecha y eso me va a llevar entonces para cambiar la hora. Aquí localmente son las 4 y 24. Entonces si lo quiero bajar en vez que sean las 5 o que sean las 4, simplemente presiono este botón hacia abajo. Ya después que lo tengo, presiono el botón de la derecha y me va a llevar entonces a los minutos. Siempre lo que estoy parpadeando es lo que voy a poder cambiar. En este caso son las 4 y 24. Entonces lo voy a simplemente subir hasta que me diga 4 y 24. Le doy a la derecha y después me dice AM o PM. Pues obviamente lo voy a dejar en PM en este momento. Entonces ya vimos lo fácil que fue ajustarla ahora. Ahora cuando presiono nuevamente a la derecha pues me va a dar entonces el segundo parámetro a modificar. En este caso pues son la velocidad si la queremos ver en revoluciones por minuto o si la queremos ver el porcentaje. En este caso lo voy a dejar en revoluciones por minuto ya que todos estamos más familiarizados con eso. Entonces lo tenemos en revoluciones por minuto. Le damos a la derecha y entonces ahora me va a dar la opción de seleccionar la velocidad máxima. Recuerden que cada uno de los modelos se los habíamos recomendado según el diseño hidráulico que el cliente tenga en su piscina y los equipos. Si por cualquier razón se puso una bomba muy grande para el diseño hidráulico del cliente digamos que se puso una 950 pero el cliente solamente tiene tubería de pulgada y media o tienes un filtro pequeño de 24 o de 27 pulgadas pues entonces aquí podemos ajustar la velocidad máxima y en vez que sea 3450 que ese es el rango el rango que tengo es de 600 revoluciones por minuto hasta 3450 digamos que yo quiero que mi velocidad máxima sea 3200 revoluciones por minuto ya después que lo tengo configurado pues presiono el botón de la derecha y me dice ok que velocidad mínima queremos trabajar si decimos que ok a 600 revoluciones por minuto no es suficiente para que el agua para que la piscina tenga un buen movimiento de agua o tenemos un clorador salino por ejemplo que requiere un flujo un poco mayor pues entonces aquí podemos ajustar la velocidad mínima digamos que no quiero que sea 600 que quiero que sea 800 revoluciones por minuto pues lo puedo hacer simplemente lo ajusto presiono el botón de la derecha y entonces me va a llegar al otro parámetro que podemos ajustar y esta es la duración de cebado recuerde que el cebado es cuando la bomba sube a velocidad máxima por cierta cantidad de tiempo para hacer el cebado o el priming para aquellos que hablamos un poquito de spanglish pues entonces ahí podemos cambiarlo también y decir de fábrica viene a 8 minutos pero eso lo puedo cambiar yo se lo recomendaría dependiendo de la instalación que lo mantenga alrededor de unos 3 minutos o incluso menos si tienes la bomba en una azotea por ejemplo y la piscina está en el nivel de abajo pues entonces si puede ser que necesiten más tiempo de cebado pero para la mayoría de instalaciones con unos 3 minutos es suficiente o incluso lo puedes llevar a cero si no quieres que cebe para nada si tienes tu cuarto de máquina que está por debajo del nivel de la piscina pues incluso incluso cebado puede ser que no sea necesario en este caso lo vamos a dejar a 3 minutos que le había mencionado después de eso vamos a pasar al otro parámetro siempre que planeamos que programamos un parámetro pasamos al otro con la flecha de la derecha y entonces aquí me dice el modo de mando modo de mando autónomo significa que la bomba no está trabajando con automatización o que está trabajando con automatización de Hayward como nos enseñó Israel cuando está trabajando con un sistema de automatización de Hayward pues se va a conectar directamente con el sistema de automatización a través de un cable de comunicación si estuviese trabajando con un sistema de automatización de la competencia donde no hay una comunicación directa pues entonces aquí lo cambiamos de autónomo a modo relé exterior y ese modo relé exterior pues entonces nos va a dar posibilidad de poder comunicarse con sistema de automatización de la competencia en este modo en este momento la estamos trabajando en forma autónoma entonces lo vamos a dejar simplemente en autónomo después cuando presionamos flecha derecha pues nos va a dar la función de baja temperatura ¿qué significa eso? que si estamos en un clima donde llega a congelarse pues la bomba automáticamente va a encender cuando llega a ese punto de congelación para asegurarnos de que el agua esté en movimiento y de que nuestra tubería no se vaya a romper porque el agua se vaya a congelar dentro de ella entonces en alguno de nuestros mercados simplemente sobre todo en el cono sur de América Latina pues puede ser que algo que esto sea importante para muchos de los otros mercados Centroamérica el Caribe o incluso el norte de Sudamérica no es necesario en este caso lo voy a activar porque simplemente quiero enseñarles que cuando lo activamos y doy hacia la derecha pues entonces me va a decir ok a qué temperatura quiero que encienda la bomba automáticamente a qué temperatura ambiental quiero que encienda la bomba automáticamente para prevenir que no se nos vayan a congelar nuestros tubos esto aquí viene a 4 grados celsius desde fábrica pero lo puedo subir si quiero o lo puedo bajar entonces si estamos en un clima donde tiende a congelarse pues encendamos eso si no simplemente lo dejamos desconfigurado después le damos hacia la derecha y entonces me dice protección de password o protección de contraseña desactivado esto solamente lo vamos a activar en caso de que estemos instalando nuestra bomba por ejemplo en un residencial donde los los usuarios tengan acceso al cuarto de máquina por cualquier razón pues entonces ahí podemos poner una contraseña para prevenir que los usuarios vayan a estar metiendo la mano en el equipo sino de lo contrario simplemente se queda desactivado entramos a la derecha y entonces aquí nos dice iniciar todos ajustes qué significa eso significa que si ya se ha hecho programación anteriormente digamos que usted llega a una nueva piscina de un cliente y no sabe qué es lo que se ha programado en el pasado pues entonces vienes aquí y a donde dice iniciar todos los ajustes le pones que sí y va a borrar totalmente el control y te lo va a llevar como en la configuración que venía desde fábrica en este caso no lo voy a hacer porque lo estamos programando desde un inicio pero si lo queremos borrar totalmente simplemente vamos aquí y le ponemos que sí y después cuando le damos a la derecha me está diciendo que utilicemos el menú el menú de minuteros para ajustar los relojes diarios y ese es el segundo menú que les voy a enseñar entonces ya ahora que terminamos ya esto significa que se acabó el menú pues entonces si quiero entrar a ese menú de minuteros simplemente presiona aquí y me va a decir ajustes modificados si lo quieres guardar o lo quieres anular significa la programación que acabo de hacer si la quiero guardar le doy al signo de más si la quiero descartar le doy al signo de menos en este caso quiero guardar la programación que hice entonces simplemente voy a apretar el signo de más y ya quedó guardado recuerden que cuando comenzamos estaba diciendo que era viernes lo actualizamos y lo pusimos en jueves a las cuatro y media cambiamos el tiempo de cebado recuerden que estaba a ocho minutos desde fábrica lo programamos a tres entonces aquí ya vemos que va alrededor de unos dos minutos cuarenta segundos que todavía le quedan en ese modo de cebado entonces todos los cambios que hicimos ya se guardaron ahora el segundo menú recuerden que tenemos cuatro menús el segundo el menú de configuración ya lo acabamos de hacer si presionamos menú nuevamente me va a llevar al menú de minuteros o el menú de relojes de programación que le podemos hacer y para entrar recuerden vamos a usar flecha derecha y para hacer ajustes más o menos y entonces lo que me dice el primer minutero o el primer reloj que tenemos viene programado de fábrica a 1700 revoluciones por minuto 1725 perdón y está diseñado para trabajar desde 12 de la mañana de la de la medianoche hasta las 11 y 45 pm qué significa eso que desde fábrica pues viene programada para trabajar todo el día eso obviamente en este momento lo vamos a cambiar recuerde que tenemos ocho relojes que se le puede programar bajo este este menú de minuteros perdón entonces primero que todo vamos a modificar este primer reloj porque yo no lo quiero que trabaje 24 horas en este caso entonces si lo quiero cambiar recuerde que doy al signo de más primero que todo me va a parpadear el nombre en vez de decir minutero 1 o reloj número 1 simplemente le puedo cambiar le puedo cambiar ese nombre presionando más o menos aquí veo los nombres disponibles limpieza limpiando limpiafondo enfriamiento borde entonces le puedo escoger el nombre que sea sin necesidad de tener que preocuparme porque después le vamos a estar programando las velocidades que queremos entonces en este caso simplemente le vamos a poner el filtro económico porque lo vamos a programar a baja velocidad después le vamos a dar aquí a este botón de la derecha y entonces me va a decir ok a qué revoluciones por minuto cuántas revoluciones por minuto quiero esa programación dijimos que la íbamos a poner a baja velocidad entonces vamos a ajustar aquí me da el rango que tenemos disponible desde 800 hasta 3200 revoluciones por minuto recuerden que ese es el mínimo y el máximo que le pusimos en este caso vamos a programar ese 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 reloj a solamente 1000 revoluciones por minuto entonces ya ahora que lo tenemos seleccionado le damos a la derecha y entonces me va a decir ok de qué hora a qué hora quiero esa ese reloj aquí lo puedo poner le voy a poner simplemente desde las 8 de la mañana y lo podemos dejar presionado vemos que los ajustes son basados en 15 minutos entonces lo voy a poner desde las 8 de la mañana un segundo déjeme pasar el ciclo completo de 8 de la mañana por ejemplo a 4 de la tarde aquí vemos 8 y 15 8 de la mañana ahora damos la flecha derecha y entonces me va a decir ok de qué hora a qué hora a qué hora vamos a parar dijimos de 8 a 4 de la tarde simplemente le voy a dejar que corra hasta que lleguemos a las 4 aquí estamos y entonces ahora al dar la flecha derecha me va a decir ok qué días quiero que trabaje esa programación lo puedo tener 7 días a la semana o lo puedo decir solamente de lunes a viernes por ejemplo si el cliente quiere una programación diferente para el fin de semana lo podemos hacer en este caso vamos a decir que esto solamente de lunes a viernes y después vamos a hacer una programación diferente para el fin de semana por ejemplo entonces lo vamos a dejar de lunes a viernes le quiero enseñar otra de las opciones que hay aquí que diga dice domingo sábado y entonces si queremos un día en específico lo podemos hacer este lo vamos a hacer de lunes a viernes le vamos a dar aquí a la derecha y entonces me da un resumen de que fue lo que programamos filtro económico filtración económica pues es el nombre revoluciones por minuto es mil revoluciones por minuto de 8 de la mañana a 4 de la tarde 5 días a la semana como vemos acá y entonces si quiero entonces ahora programar por ejemplo el fin de semana pues lo vamos a hacer en un reloj diferente le damos aquí a la derecha entonces me dice el minutero número 2 o el reloj número 2 si le doy a la derecha de nuevo me dice el 3 4 5 6 7 y 8 recuerden que tenemos 8 con los que podemos jugar en este caso voy a regresar al número 2 para entonces programar algo para el sábado y algo para el domingo por ejemplo entonces le voy a dar aquí al botón de más para hacer mi programación voy a escoger un nombre diferente o voy a escoger el mismo nombre de filtración económico por ejemplo o limpiafondos pieza de fuente lo que querramos se puede escoger cualquiera de esos nombres calefacción por ejemplo digamos que el fin de semana voy a calentar mi piscina entonces lo voy a poner como calefacción le voy a dar a la derecha y entonces para calentar mi piscina digamos que la bomba de calor o el calentador a gas necesita más flujo recuerden que durante la semana lo programamos a mil revoluciones por minuto en este caso pues voy a decir ok para que mi calentador funcione porque el calentador está en la azotea o está muy lejano necesito más flujo pues si lo aumento la velocidad a dos mil revoluciones por minuto le doy a la derecha de qué horario a qué horario lo voy a poner desde las ocho de la mañana hasta más tarde porque ahora como es el fin de semana pues el usuario va a estar en la casa y va a poder aprovechar más de su piscina pues ahora lo podemos escoger desde las ocho de la mañana dijimos horario de apagado y el horario de apagado pues simplemente lo vamos a poner ocho de la mañana a las diez de la noche por ejemplo entonces ahí el calentador va a tener más tiempo para calentar la piscina va a estar trabajando más tiempo a mayor revoluciones después lo doy aquí a la derecha y entonces me dice qué día escoger pues voy a hacer esto el sábado y entonces ya ahora tengo el sábado programado desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche con dos mil revoluciones por minuto voy a reloj número tres y puedo hacer lo mismo o puedo hacer algo diferente por ejemplo para el domingo déjame entrar acá perdón aquí se me fue déjame cambiar el nombre de nuevo por ejemplo el hidromasaje puedo también hacer una programación que sea para hidromasaje digamos que el domingo el cliente es cuando siempre hace o cuando siempre quiera hacer un hidromasaje meterse al hidromasaje y en ese caso pues le voy a poner a la velocidad máxima digamos y aquí vemos lo voy a escoger dame un segundo vamos a entrar acá la podemos poner a la velocidad máxima le damos a la derecha y escogemos de nuevo qué horario queremos hacer desde las ocho de la mañana hasta de nuevo las diez o cualquier horario que el cliente quiera recuerde que siempre el objetivo con bomba de velocidad variable también es trabajar más tiempo a menor velocidad entonces aquí simplemente le estoy enseñando diferentes parámetros que podemos escoger pero nunca queremos programarla a velocidad máxima por poco corte por poco tiempo porque entonces no le vamos a estar podiendo sacar provecho al equipo como deberíamos entonces en este caso lo voy a programar de las ocho de la mañana de nuevo a las ocho de la noche le damos a la derecha y aquí podemos escoger exactamente qué día queremos y entonces ya ahí programé tres relojes diferentes recuerde que tenemos ocho relojes disponibles perdón y cuando quiero borrar un reloj lo único que hago es en este caso por ejemplo el reloj número 4 dice que está parado el reloj número 5 me dice que está parado el 6 está parado el 7 está parado y el 8 está parado si quiero apagar un reloj que ya haya programado anteriormente lo único que tengo que hacer es les voy a enseñar es ponerla el horario de comienzo y el horario de apagado ponerlo exactamente a la misma hora esa es la forma de borrar o desactivar uno de los relojes entonces tenemos ocho no tenemos que usar todos los ocho simplemente los que nos vayamos a usar lo ponemos con la misma hora de encendido y la misma hora de apagado como vemos acá que vamos a dar aquí a la derecha simplemente para salir y entonces me dice fin del menú pulsar menú para salir presiono menú y me dice de nuevo me pregunta quiero guardar los ajustes que hice sí o no si presiona el signo de más pues entonces ya están guardados los ajustes que hice según la programación que acabamos de ver recuerden que ya ahora este control reemplaza totalmente el reloj mecánico que normalmente usaríamos para una bomba de una velocidad ya la programación de encendido y apagado lo hace directamente la bomba de velocidad variable siempre va a estar energizada lo único que vamos a tener es un breaker o un disyuntor simplemente para apagarla en el momento que queremos hacer algún tipo de servicio eléctrico pero de lo contrario siempre va a estar energizada y la programación recuerda que va a estar en este menú de minuteros o la programación que acabamos de ver entonces ese es el segundo menú el tercer menú presionamos menú nuevamente y entonces me dice menú de velocidades ¿qué es esto de menú de velocidades? esto es para programar estos cuatro botones que tenemos acá ya estos botones vienen programados desde fábrica pero lo podemos cambiar y ahora vamos a entrar a eso para enseñarles cómo lo podemos hacer pues siempre damos flecha derecha para entrar entonces me dice la velocidad número uno o el speed número uno está a 1150 revoluciones por minuto digamos que yo no quiero eso que yo quiero que esté a menos pues lo podemos ajustar simplemente vamos a ir aquí podemos ajustar el nombre de nuevo los mismos nombres que hemos visto anteriormente lo podemos cambiar ahí en este caso vamos a hacer filtro de spa digamos filtración de spa y la quiero trabajar a poca velocidad pues lo puedo hacer también le pongo el nombre le doy a la derecha entonces ahora me da las revoluciones por minuto a los que le quiero programar dijimos que lo queríamos programar a menos recuerden que lo mínimo que podemos hacer es 800 revoluciones por minuto que ese es el mínimo que habíamos programado en este caso lo vamos a programar a 1000 revoluciones por minuto le damos a la derecha y entonces ya me dice velocidad número 1 está programada a 1000 revoluciones por minuto velocidad número 2 está a 1725 revoluciones por minuto desde fábrica en este caso velocidad número 3 a 2300 y velocidad número 4 a 2875 cualquiera de esas que queremos cambiar simplemente le damos al botón de más escogemos el nombre digamos si quiero que mi retrolavado o mi contralavado sea en la velocidad número 4 pues lo podemos programar ahí programamos el nombre ese de contralavado o retrolavado le damos a la derecha y ajustamos la velocidad a la que queremos hacer nuestro retrolavado para el filtro en este caso lo estoy poniendo 3000 revoluciones por minuto simplemente como un ejemplo le damos a la derecha y entonces ya me dice la velocidad número 4 está a 3000 revoluciones por minuto ya terminamos el menú recuerde que solamente tenemos 4 botones entonces son 4 los que vamos a programar le damos al menú y me dice nuevamente queremos guardar los ajustes que hicimos sí o no le vamos a dar el signo de más para guardar los ajustes ya vimos lo fácil que es programar la configuración inicial la configuración de los relojes o la configuración de estos 4 botones que hay acá ahora el quinto menú el quinto menú que tenemos voy a entrar aquí presionamos menú de configuración presionamos de nuevo menú de minuteros ahí donde hicimos nuestros relojes presionamos de nuevo menú de velocidades presionamos de nuevo y ahora entramos al menú de diagnósticos este menú de diagnósticos es importante porque si tenemos problemas de voltaje por ejemplo aquí es donde lo vamos a ver entonces vamos a ver qué opciones nos da este menú de diagnósticos al presionar hacia la derecha pues me va a decir la revisión y esta revisión es la revisión de este controlador la programación que tiene 2.02 está bien me va a dar el número de serie del inverter o el número de serie de variador de frecuencia que está en nuestra bomba si le doy a la derecha nuevamente me va a dar la revisión de la comunicación entre el panel y el inverter está bien esto es simplemente información aquí no podemos cambiar nada y ahora nos va a dar también voy a entrar acá un segundo que me salí número de inverter la revisión de la comunicación y entonces ahora me va a dar el historial de eventos este historial de eventos es importante porque aquí nos va a decir cualquier tipo de problema que haya tenido de alto voltaje o de bajo voltaje entonces cuando le damos al signo de más o menos me va a dar 20 grabaciones o 20 records de cosas que han sucedido con nuestra bomba entonces si tenemos un cliente con una bomba de esta velocidad variable y entramos aquí al menú de diagnósticos y vemos que constantemente ha tenido problemas de voltaje pues sabemos que hay una situación de voltaje que la debemos de corregir porque si sigue sucediendo pues el panel se nos puede quemar entonces ahí podemos hacer algo proactivo para asegurarnos de que no se nos vaya a dañar los equipos y aquí de nuevo me va a dar 20 records que los va a guardar muchos de estos están borrados porque esta bomba no ha tenido problemas pero si tuviera problemas de voltaje alto o voltaje bajo aquí es donde nos los va a decir y ahora que terminamos simplemente salimos presionando el botón del menú y ya estamos de nuevo en nuestra pantalla inicial ahora recuerden que estas cuatro velocidades que hay acá son para usos específicos entonces digamos que pusimos nuestra válvula del filtro en retrolavado y vamos aquí y recuerden que aquí es donde hicimos nuestro ciclo de retrolavado le damos aquí y ahí arrancó recuerden el cebado se lo pusimos en tres minutos entonces aquí vemos que está contando ese ciclo del cebado y ya después va a ir a la velocidad que habíamos programado en cada uno de estos botones de la misma manera si vamos a nuestra piscina la piscina del cliente y estamos haciendo servicios de aspiración por ejemplo y presionamos este botón de limpieza rápida recuerden que nos va a llevar a la velocidad máxima y no se va a mantener ahí por 60 minutos por una hora y ya después va a ir a la programación con estos botones cuando lo presionamos pues se va a mantener en esa velocidad hasta que tengas una hasta que tengas una próxima programación o hasta que vengas aquí y simplemente lo apagues estos botones digamos si el cliente dice bueno yo quiero que el retrolavado pues sea a menos velocidad ahora cuando él termine de hacer ese cebado me va a dar la opción de poder ajustar de subir o bajar la velocidad a la velocidad que yo desee no tiene que ser solamente a lo que dicen estos botones o lo que dice la programación que hicimos podemos escoger la velocidad que querramos simplemente subiendo o bajando las revoluciones por minuto de nuestro panel ahora voy a entrar aquí a alguna de las preguntas y una de las preguntas de Adriana dice que no me quedó claro lo del menú de minuteros recuerde que es el menú de minuteros donde vamos a hacer nuestra programación ahora el panel o esta bomba no necesita un reloj mecánico para encender y apagar toda la programación se va a hacer directamente en la misma bomba entonces tenemos la opción tenemos la ventaja de programar hasta ocho relojes cada uno de esos relojes que programemos como vimos podemos escoger a qué hora va a encender a qué hora va a apagar a qué velocidad va a encender qué día queremos que encienda si lo queremos los siete días a la semana o si lo queremos algún día en específico entonces si el cliente de nuevo tiene un horario irregular o muchas veces digamos que el viernes trabaja desde su casa o ya quiere que el viernes pues que la bomba corra más tiempo para que la cascada tenga un buen vuelo de agua o que tenga más revoluciones por minuto pues podemos programar y decir quiero que el viernes tenga una programación diferente a la que tiene el resto de la semana entonces eso lo podemos hacer sin necesidad de tener que estar comprando un reloj externo un reloj externo un timer para poder hacer nuestras programaciones recuerda que tenemos ocho cada uno de esos puede tener un horario diferente encendido y apagado y cada uno de esos también va a tener una velocidad diferente ahora los voy a llevar nuevamente al panel porque lo que le quiero enseñar es el consumo también ahora que ya hizo nuestro ciclo de cebado pues vamos a ver que está trabajando recuerda que lo pusimos en la velocidad número cuatro que es donde habíamos programado lo que le llamamos control lavado y entonces esto está trabajando 2.925 revoluciones por minuto y está consumiendo 915 vatios y lo que le quiero enseñar es que el consumo a velocidad máxima pues obviamente es mayor el objetivo de estas bombas es que trabajen más tiempo a menor velocidad y ahora les voy a enseñar cómo al bajar las revoluciones por minuto recuerda que cuando lo pusimos en filtración de SPA lo habíamos puesto a 1000 revoluciones por minuto entonces esperemos que actualice la información de los vatios y vamos a ver que ahora al trabajar las 1000 revoluciones por minuto el consumo bajó a solamente unos 62 vatios entonces ahí vemos la importancia se sigue actualizando porque recuerda que el motor el variador de frecuencia va bajando a baja velocidad o va subiendo a baja velocidad también no es un cambio brusco pero entonces aquí vemos que a 1000 revoluciones por minuto esta atrás está a 900 solamente está consumiendo 57 vatios eso es importante porque recuerden muchas veces es difícil para los clientes entender el por qué trabajar más tiempo a menor velocidad nos va a dar un ahorro energético pues esta bomba va a necesitar consumiendo solamente 57 vatios recuerden que los vatios no es lo mismo que el kilovatio kilovatios es 1000 vatios en este caso y entonces muchas veces cuando vemos el consumo o el costo de consumo en muchos de nuestros países en los ejemplos que hemos hecho anteriormente para costo de consumo el costo estaba alrededor de unos 14 centavos dólar por kilovatio en este caso en este caso es solamente 57 vatios lo que significa que si la estamos trabajando a velocidad baja y la estamos trabajando por ese tiempo 57 digamos que la vamos a trabajar solamente 10 horas al día pues son solamente 570 vatios significa que ni tan siquiera ha consumido un kilowatts y eso es lo importante que le expliquemos al cliente por qué trabajar más tiempo a menor velocidad el consumo no es lo mismo que si la estamos trabajando a velocidad máxima la voy a poner de nuevo a velocidad alta para que veamos la relación entre revoluciones por minuto y el consumo en vatios lo voy a poner en ese modo de nuevo de contralavado o retrolavado vamos a ver que las revoluciones por minuto nuevamente suben y vamos a ver el consumo recuerden que estamos a 57 a 1000 revoluciones por minuto ahora estamos viendo que ya estamos alrededor de unos 900 vatios a 3000 revoluciones por minuto 946 entonces sale mucho más beneficioso y sale mucho menos costoso trabajar la bomba 10 horas a 1000 revoluciones por minuto que trabajarla una hora a 3000 revoluciones por minuto incluso te vas a ahorrar muchísimo más trabajando más tiempo a menor velocidad y ese es el objetivo de la bomba de velocidad variable que después cuando lleguemos al momento de que tengamos una cascada por ejemplo o que tenemos el hidromasaje y necesitamos más flujo de agua para que el efecto de hidromasaje o el efecto de cascada funcione correctamente pues entonces ahí le podemos elevar la velocidad sin necesidad de tener que estar invirtiendo en una segunda bomba una pregunta una pregunta que tengo por acá dice si está conectado un omni si es necesario programar primero la bomba en el driver o si se hace con el omni no en ese caso este panel que acabamos de ver ya no se va a usar ese panel se va a desconectar y toda la programación se va a hacer con el sistema de automatización nuestro porque recuerden que cuando lo conectamos con un sistema de automatización ya sea un omni logic o un omni hub pues eso va a reemplazar el panel toda la programación de encendido y apagado las velocidades los horarios que días va a funcionar que días no pues todo eso lo vamos a hacer desde nuestro sistema de automatización y eso entonces lo vamos a poder controlar también desde nuestro teléfono ya ver si tenemos alguna otra pregunta recuerden también que este panel que le acabamos de enseñar se puede instalar de forma remota si tienes un cliente en un cuarto de máquinas que es difícil de poder tener acceso a él ahora no es necesario el tener que estar yendo al cuarto de máquina para cambiar las velocidades se puede instalar de forma remota como mismo vemos acá está instalado en la oficina pero hay una bomba afuera que está haciendo el trabajo veo que eso es todo aquí en cuestiones de preguntas entonces le quiero recordar la serie de webinars que hemos venido trabajando esos webinars recuerden que pueden acceder a hayward-webinar.com para tener acceso a las grabaciones de los webinars previos también el día de mañana les estaremos enviando la invitación para futuros webinars futuros webinars los vamos vamos a estar entrando más al lado técnico como acabamos de ver el día de hoy y el lado de programación así que los vamos a estar haciendo un poco más esporádico pero los vamos a planear más en cuestiones de funcionamiento técnico así que no vamos a tener necesariamente la misma serie de webinars que hemos venido trabajando hasta este momento pero manténgase al tanto de su correo porque ahí le estaremos enviando las invitaciones recordándole la línea de bombas de velocidad variable recuerden la Maxflow BS500 esta que tenemos arriba a la izquierda la Super Pump BS700 ambos de ellos con motor de 1.65 caballos total recuerden que todas nuestras bombas usan la misma programación que acabamos de ver después tenemos la Tristar 900 con 1.85 caballos total la Tristar 950 con 2.7 caballos total y después tenemos la HCP 3000 nuestra línea comercial también con 2.7 caballajes total cualquier otra duda que tenga aquí está la información de contacto para nosotros un servidor Roberto Sablón Rafael Rafael Acosta gerente de ventas para Sudamérica y también nos acompañó más temprano nuestro compañero Israel Sánchez pero no nos puede acompañar para este final pero ahí está la información de contacto también de Rafael para gerente de ventas y técnico para México cualquier duda que tenga cualquier otra pregunta que se les ocurra nos puede contactar directamente eso ha sido todo de nuestra parte gracias por acompañarnos manténgase al tanto de su correo el día de mañana para la invitación de los webinars de la próxima semana que tenga un buen fin de semana y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!